Música Dejadme que os presente a Alex Yáñez, es un nutricionista que hizo algo curioso, algo interesante. ¿Usted cree que lo que compra cuando va al supermercado es saludable? Sí, pues es una sensación que tenemos todos, por ejemplo, y esto le motivó al señor Yáñez, al que ya saludamos, buenas tardes. Buenas tardes. Pues eso, encontrarse con personas de su entorno que le decían, no, no, yo desayuno saludable, me tomo una pechuga de pavo de estas o de pollo que compro en el supermercado. Y claro, la sensación que uno tiene es que una pechuguita es un producto muy saludable. Y usted dice, cuidado, se acerca a ver estos productos y dice, cuidado, que esto es un 50% carne y el resto es agua y almidones, es decir, nada precisamente saludable. Y a partir de ahí, señor Yáñez, empieza usted una aventura, que es recorrer un montón de cadenas de supermercados para ver qué es y qué no es una dieta saludable comprada en supermercado. Correcto, justamente es eso, el saber y el acercar a la gente de calle, el comprar saludablemente, ¿no? O al menos comprar saludablemente o saber que compramos, ¿no? Que a veces podemos guiarnos por la parte delantera del producto, que es marketing puro y duro. Como usted dice, pechuga de pavo, de pollo, y miramos por detrás y dice, pero si lo que menos lleva es carne o pechuga de pollo de pavo, ¿no? Pero al final abrir un poco los ojos a los consumidores y que sepan realmente lo que están comprando. Bueno, esta es una cuestión que efectivamente cuando uno se para a pensar, pues dice, bueno, pues es verdad. Partimos de algunos marcos, de algunos prejuicios que nos hacen ver ciertas cosas como muy saludables sin serlo y ver como poco saludables productos que sí lo son, como algunos chocolates con mucho nivel de cacao. Bueno, usted recorrió esas 30 cadenas de supermercados y este libro lo que propone es, ¿qué es una dieta saludable de supermercado? Cuéntenos. Correcto. Al final, si queremos estar saludables, sabemos que tenemos que hacer actividad física, movernos, no ser sedentarios, pero además nos tenemos que alimentar bien. Entonces la mejor forma de alimentarnos bien es comprar, porque la salud empieza por lo que compramos. Si no lo compramos, no lo consumiremos normalmente, ¿no? En casa. Entonces si tenemos una buena despensa en casa, seguramente hagamos un consumo y una alimentación mucho más saludable. Bueno, compra bien, come mejor, es el título del libro. Díganos el secreto para comprar bien y comer mejor. Pues doy algunos tips muy sencillos que no tenemos en cuenta a la hora de ir al supermercado o al mercado, que es lo recomendable, y es ir con lista, o una lista escrita como toda la vida, la que íbamos tachando, o sea con el móvil o sea a boli y papel, para no dejarnos influenciar por ofertas de último momento de 3x2, o incluso pues cierta sistemática de pasillos a la hora de comprar, que vamos a comprar por ejemplo el pan o el pescado y siempre está al final, pero por el camino pasamos por todos los pasillos de snacks, de productos azucarados y demás, pues así sabemos un poquito el ir con calma, ir organizados, no comprar otras cosas que llegas a casa y dices, esto no tendría que haberlo comprado y con el estómago lleno, que influye mucho, hay mucho estudio en temas psicológicos, en el ámbito psicológico y los psicólogos estarán de acuerdo conmigo, que cuando vamos con hambre acabamos comprando un 150% más de alimentos y normalmente no suelen ser saludables, suelen ser esas galletas azucaradas, ese hambre por cosas rápidas, entonces ir con el estómago lleno, ir con la lista e ir con tranquilidad, aunque la música del supermercado no facilite mucho esa tranquilidad, creo que son los tips más fáciles para poder comprar saludablemente. Bueno, ese es un consejo digamos más práctico, ¿no? ¿Cómo moverse dentro del supermercado? Pero acogiéndonos al subtítulo de su libro, toda la información que necesitas para hacer una compra saludable, ¿qué tipo de información, qué debemos mirar en el producto que vamos a comprar para, digamos de una manera, sin ser un especialista, pues distinguir lo que estamos comprando? Pues principalmente siempre recomiendo al menos que podamos entender la etiqueta, cuando vemos una etiqueta muy extensa o con muchos aditivos, aunque no tengamos que caer en la quimiofobia, en el miedo a lo aditivo, porque hay aditivos totalmente útiles y necesarios para la conservación del producto, para que no se caduque o para que sepa mejor o para que huela mejor o para que esté más bueno, tenemos que intentar entender la etiqueta y que sea un etiquetado sencillo, que podamos decir, vale, entiendo todos los ingredientes, uno se me escapa, busco a través del libro o de internet, en páginas interesantes y decentes, ¿qué significa? Y luego etiquetado sencillo, si me voy a los vegetales, verduras, hortalizas, lo que tendría que pasar a una buena dieta mediterránea, eso al final es un etiquetado que no tiene etiqueta, que es una manzana, es un brócoli, etc. Cuando nosotros veamos mucho marketing en un producto, veamos una etiqueta y veamos lo que está de moda ahora, más proteínas, natural, sin gluten, bio, un montón de etiquetado, sospechemos. Vayamos a la opción más sencilla, que es esa manzana, que no tiene etiqueta y es la más saludable, y dejémonos de esas galletas altas en fibra, bajas en azúcares, bajas en grasa, 100% naturales, entonces cuando veamos un etiquetado muy llamativo, realmente sospechemos, y sobre todo etiquetado sencillo, lo máximo posible, que podamos entender la etiqueta. Bueno, y en 30 segundos, ¿cuáles son los aditivos de los que tenemos que huir? Pues principalmente, aunque si somos personas saludables, no tendríamos que huir 100%, sino controlar su consumo, podemos decir que a día de hoy, conservantes como el ETA, que se está retirando ya, que es un conservante que se está retirando ya legalmente, y la ETA ya lo quiso retirar, yo también evitaría el glutamato monosódico, un aditivo que no nos trae ningún beneficio, y es un potenciador de sabor que hace que comamos más y más y más, y ciertos polialcoles que están muy de moda, como el maltitol y el sorbitol, que son esos polialcoles que contamos siempre en las galletas, 0% azúcares o demás, que a partir de 15 gramos, a ser una fibra no fermentable, nos laxa y nos da gases, y algo que si estamos en compañía no es ni muy saludable ni muy sociable. Pues Alex Yáñez, le agradecemos que nos haya acompañado con este libro, Compra bien, come mejor, y así sea. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas, como ya sabéis, yo soy el doctor Alex Yáñez de la CAL, y si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología al objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un melicobacter pylori, una disbiosis, una menorrea, un problema hormonal del hombre, o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo, los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más, seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo, y nos vemos.